Todo eso tiene que darse a ser compañeros y compañeros en un nuevo contexto, en una nueva república, en una nueva constitución, ¿no? Y por eso es que se tiene, por ejemplo, que hacer cosas simbólicas. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los cuatro suyos allá del año 2000, para que se vaya a la dictadura de Fujimori, una cosa simbólica que decimos que era, ¿qué os era? Lavar la bandera. Pues ahora, además de la banda bandera, ¿qué podemos hacer? Hay que quemar la constitución del 93.